¡Eres papá! ¡Eres papá! ¡Policía de alabar! ¡Eres papá! ¡Eres papá! ¡Eres papá! ¡Policía de alabar! ¡Eres papá! ¡Policía de alabar! Enojo, descontento, voces que gritan justicia con un tono lleno de hartazgo. Así comenzó la marcha para exigir claridad y cero impunidad ante el caso de la joven presuntamente violada por cuatro policías en la Alcaldía Escapotzalco la semana pasada. Primero que ella vea que no está sola y que el gobierno vea que no vamos a permitir que sus elementos hagan tonterías, por decirlo bonito, con nosotras y que vean que estamos unidas Esto es un grito para que escuchen que nosotras nos vamos a cuidar entre nosotras y que le estamos exigiendo al gobierno que nos tiene que cuidar, que sabemos cuáles son los abusos de las fuerzas armadas en general desde siempre, desde hace muchos años y necesitamos que esto se visibilice y que la gente se una en este grito para no permitir más injusticias Ella sufre una violación sexual y luego viene una violencia institucional en la que se filtran sus datos personales, en los que se le amedrenta y por eso la chica tiene miedo o sea de hecho ella debe estar siguiendo por redes todo este apoyo, ella sabe que no está sola La convocatoria fue en Liverpool 136, en frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Allí los grupos de mujeres empezaron a organizarse, no sin antes alzar la voz El enojo era perceptible entre las asistentes, gritos a los policías que resguardaban la entrada de la institución pintas en la calle, los postes o los vidrios, pero las paredes se lavan y las morras no vuelven, gritaban Antes de partir, el Secretario de Seguridad Ciudadana salió para escuchar las demandas y dijo que se ha citado a 10 policías a declarar sobre el caso y aseguró que la investigación sigue en proceso Respecto a los cuatro policías implicados mencionó que están bajo vigilancia Decidimos concentrarlos para que se dé la investigación sin que haya ninguna intimidación ningún riesgo de que alguien se vaya a fugar o algo o sea la investigación absolutamente con todo el rigor y sin proteger a nadie Lo único que quiero decir es que de mi parte como titular de esta institución es que estamos totalmente del lado de su demanda de que haya justicia yo voy a garantizar eso desde esta institución y que la consigna a la policía es que haya protección a la mujer y a toda la ciudadanía Sin embargo, las constituyentes dijeron que entregarían una carta en la PGR para que el caso llegue hasta las últimas instancias Esto es lo justo y que la Secretaría de Seguridad Pública no lo siga encubriendo Entonces aquí lo único que se está pidiendo es justicia que la víctima no sea vuelta a poner en el candelero diciendo que por qué llegaba tan tarde o sea, todos tenemos derecho a transitar por esta ciudad a la hora que queramos vestidas como queramos, es parte de esta lucha Preocupadísima, preocupadísima y muy molesta ¿Por qué? Porque las autoridades, quienes nos debieran proteger nuevamente están agrediendo a nuestras jóvenes No se vale, no se vale y yo esperaba otra respuesta del presidente El grupo de manifestantes estuvo escoltado por mujeres policías al frente y hasta atrás Fue aquí, en este espacio, en donde los pocos hombres que llegaron podían estar ¿Por qué? Porque las que estamos aquí hablando somos las mujeres Los hombres no tienen estas necesidades de exigir cosas No tienen aquí la misma problemática que estamos teniendo nosotras Esta problemática es de mujeres y las mujeres somos las que necesitamos hablar El pasado viernes la PGR, a donde llegó el contingente exigiendo justicia dijo que el caso se sigue investigando y que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han arrestado a cuatro policías por delitos de violación Sí, a veces pensamos que no tiene ninguna repercusión una marcha Pero creo que es una manera que tenemos de visibilizar lo que pasa Saliendo a las calles, visibilizarlo Quizá no cambiamos en sí algo Pero al menos sí es un desahogo Al menos sí nos vemos nosotras y sabemos que no estamos solas O sea, que venimos juntas Al llegar a la sede de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Uno de los contingentes rompió la puerta de cristal Un par de horas después, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que estos hechos obedecían a una provocación y que la Procuraduría será la encargada de investigar Los vecinos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ¡Porque no!